Marcos, Astina, qué alegría, ¿no? ¿Concentrás por primera vez? Sí, una alegría, no, es una experiencia nueva. Pero poder aprovecharla y tener la oportunidad de jugar. Bueno, ¿fuiste campeón con la séptima hace un año? Sí, el año pasado fui campeón con la séptima, sí, todo el año que tenía salido. Bueno, ¿cuánto hace que estás en el club? Ya van a ser 10 años que estoy en el club. Ya pasó mitad de año que hace 10 años tengo. Bueno, contale a la gente, si te va conociendo, el que no te conoce, características. No, me defino, o sea, como un jugador, teniendo esa pelota, poco a toque, ¿no? Al poder hacer fuera del equipo. ¿Tú eres goleador también? ¿Cuántos goles hiciste en la séptima campeona? 18, 17. 18, dale. ¿Qué se siente concentrar por primera vez en un banco de peleemos con tantos jugadores y tanta experiencia? Es una alegría, ¿no? Un orgullo para mí, que, o sea, siendo tan chico y con el gran platé que hay acá, con los grandes jugadores que ya me tengan en cuenta, es una alegría grande. ¿Te imaginabas concentrar por primera vez en el banco? No, todavía no, no me imaginaba, porque es que cuando pasó todo muy rápido y me dieron la oportunidad y voy a poder aprovecharlo. ¿Cuántos años tenés? 17. Está muy bien, mirá si vas al banco, ¿eh? Sí, ojalá, ojalá que pase. Fuerte, ¿eh? Dale, muchas gracias.